Así es Ronald, después de un buen tiempo, es la tercera vez que estoy ocupando acá la titularidad de esta comisaría y entonces es un nuevo desafío para mí. Usted conoce bien el área y hoy en día tenemos cinco asentamientos acá, es un problema constante todo lo que ocurre. Bueno, eso realmente Ronald es una situación muy especial, ¿verdad? La gente que están ocupando los asentamientos, ¿verdad? Pero con el trabajo, con el diálogo, con esa gente seguramente vamos a estar llegando a buen puerto, un trabajo coordinado también con ellos y como te estaba diciendo anteriormente, soy una persona, un personal que ya estuve anteriormente en este lugar, entonces conozco en gran parte la problemática de esta zona, Ronald. Bueno, contigo seguramente viene todo un equipo de personales, ya que el otro grupo se trae a la otro sector. Así es Ronald, el día martes de esta semana, a través de una resolución firmada por el señor director de policía del departamento de Amambay, fui designado como nuevo jefe de esta dependencia y también vienen conmigo tres personales más, tres oficiales más hasta el momento, ¿verdad? Entonces seguramente ya en el transcurso del día o de esta semana seguramente ya se estará completando, ¿verdad? el plantel de esta comisaría para así tratar de llevar el trabajo preventivo acá en esta zona y así brindarle nuevamente la seguridad, darle la garantía necesaria a la población de esta zona, Ronald. El día titular más cinco o seis personales. Así es, el jefe de comisaría más cinco suboficiales, lo que... Por turno sería eso, ¿verdad? Así es, Ronald. ¿Y cómo estamos en cuestión de patrulleras, vehículos, cómo estamos? Bueno, estamos teniendo dos patrulleras, uno que hasta ahora mismo está funcionando y el segundo que está con algunos perfectos mecánicos, pero eso seguramente ya en el transcurso de la semana vamos a estar viendo la situación, la gravedad de la averia que está teniendo la patrullera para poner nuevamente en funcionamiento y así darle respuesta rápida a los pedidos de la ciudadanía, Ronald.